¡Suscríbete al canal! Si tú piensas que mis motivos te van, si te vas, busco otro camino donde puedas respirar, por mi camino no podrás evitar tropezar. No me digas que voy a esperar, no te pido que vuelvas a mí. No, 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 y no tengo miedo de decir todo lo que siento si te vas, no regreses nunca, nunca, nunca más. No, 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 y no tengo miedo de decir todo lo que siento si te vas, no regreses nunca, nunca, nunca más. Ahora puedo salir y dedicarme más a mí. No, 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 y no tengo miedo de decir todo lo que siento si te vas, no regreses nunca, nunca más. No regreses nunca, nunca, nunca más. No, 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 y no tengo miedo de decir todo lo que siento si te vas, no regreses nunca, nunca, nunca más. No me esperes, no me esperes, no voy a llegar, no me entiendes, no me entiendes, no te quiero más. No, 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 y no, no, y no tengo miedo de decir todo lo que siento si te vas, no regreses nunca, 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 nunca más. No, 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 y no tengo miedo de decir todo lo que siento si te vas, no regreses nunca, 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 nunca más. No dime, no, dime, no, dime, no, no, no No dime, no, dime, no, dime, no, no, no